¡Adiós! Soy del Carchi, tierra mía, tierra linda donde yo nací. Soy del Carchi, tierra mía, tierra linda donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte con tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte con tierra de amor. En esta tierra que brinda quereres, son como flores hermosas mujeres. En esta tierra que brinda quereres, son como flores hermosas mujeres. Este pedazo de suelo carchense, que nos iguala en todo el Ecuador. Este pedazo de suelo carchense, que nos iguala en todo el Ecuador. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!